Ya tenemos en la línea al licenciado Marco Antonio Cortés Mendoza, actual coordinador del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Licenciado Marco Antonio Cortés, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Juan Carlos. Buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan. Ya inicia los trabajos el primero de septiembre con esto de la recepción del informe de gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Cuáles son las acciones que tú dentro del grupo parlamentario vas a tomar las primeras? Porque se dice que sí hubo mucha fricción, que no fue una decisión unánime de todos los miembros de la fracción parlamentaria. ¿Tú cómo lo percibes y cuáles son las acciones que vas a tomar? Mira Eduardo, pues en lo que ahorita estamos enfocados es en esperar la presentación del informe del presidente de la República. Estamos preparados para ir a la glosa, su análisis profundo. Y lo hemos dicho con toda claridad, el grupo parlamentario del PAN será una fracción crítica, muy puntual, constructiva. Vamos a estar pendientes de todo lo que se presente ahí y vamos a hacer todas las consideraciones que creamos necesarias. Yo lo que creo y lo digo con toda franqueza es que el rumbo del país no va por buen camino. Hay indicadores muy claros en materia económica donde el crecimiento del país va hacia la baja. Cada nuevo indicador indica que estamos perdiendo competitividad. Nuestra moneda está devaluada contra el dólar. Y si revisamos también datos del Coneval, hoy México presenta dos millones de pobres más respecto del 2012. Entonces, nuestro primer tema, Eduardo, será presentar una contrarreforma fiscal. Debemos corregirle la plana al prigobierno porque se equivocaron, porque lo dijimos desde un principio, esa propuesta fiscal era tóxica, hacía daño a la economía y provocaba entonces una situación completamente distinta a lo deseable. Los negocios han tenido que cerrar la cortina. Los repecos no han podido sostener la carga tributaria que se les puso. La industria, el campo, no pueden deducir de manera inmediata sus activos. Y estos son estímulos contrarios a lo que la economía necesita para poder producir y generar riqueza y empleo. Lo que la economía necesita son estímulos, facilidades. Y con esto lo único que estamos provocando es desincentivo. Por eso, pues le vamos a corregir la plana al prigobierno. Y estamos listos para iniciar el día de mañana la próxima legislatura. Y con todo el entusiasmo, con todas las ganas de que seamos escuchados, porque tenemos razones y porque tenemos soluciones que puedan ayudar mucho al país. Marco Antonio Cortés Mendoza, ya como coordinador del Partido de Acción Nacional y en esta propuesta que haces de corregir la plana, en concreto en reforma fiscal, ¿qué es lo que estarían ustedes proponiendo? ¿Bajar impuestos? ¿Hacer un IVA generalizado? ¿Cuál sería la propuesta? Mira, lo que estamos proponiendo de manera concreta, uno de estos puntos es la deducción inmediata de los activos. Para que las empresas puedan reinvertir utilidades, para que sea atractivo generar negocio en México, necesitamos poner que los activos fijos sean deducibles de manera inmediata. Esto provoca un estímulo de inversión, de generación de riqueza, de generación de trabajo, y eso es lo primero que nos abocaremos. Dos, en la no homologación de liga en las fronteras. Lo que requerimos es dar competitividad a los negocios, a la industria en la frontera. Porque si tú le cobras a los negocios y a las diferentes industrias fronterizas un IVA homologado, lo único que estamos provocando es dejarlos en una competencia desleal con el vecino país del norte, que cobra un 8%. ¿Cuánto tienen de IVA en Estados Unidos? 8% Eduardo. ¿Y no sería mejor homologar el IVA al de los americanos en el 8% en todo el territorio nacional? Mira, yo te diría que sería muy bueno, pero también hay que darle viabilidad financiera al país. El país requiere también recursos, y esto viene a través de los impuestos. Pero lo que sí es un hecho, lo que sí es completamente necesario, ¿sí? ¿Ya se ha visto que con un IVA alto, lo que se hizo en estos últimos años, es que se disminuyó el consumo? ¿Si se bajara el IVA no se podría generar mayor consumo y esto generaría mayor riqueza? Yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero por lo pronto nuestra posición es que al menos en la frontera generemos un ambiente de competencia para los negocios y para la industria. Al menos ahí. Pudiéramos pensar en todo el país, pero yo te diría, al menos en este momento, ahí en la frontera, generar condiciones de equilibrio y de competitividad para los negocios y la industria en México. Otro tema es lo que es el régimen de pequeños contribuyentes. No los puedes tratar a los pequeños contribuyentes como grandes negocios, como grandes industrias, porque lo único que provocas es colapsarlos, lo único que se provoca es desincentivarlos, y entonces el cierre de negocios. Y además que el 80% de los empleos y de la generación de riqueza es precisamente de los repecos, ¿no? Es correcto. Viene de ahí la riqueza, viene de ahí lo que a este país mueve, que es la clase media, que genera mucho trabajo o autoempleo y que ahora finalmente no están en las condiciones de poderlo seguir haciendo por esta reforma tóxica fiscal que impulsó el prigobierno. Diputado, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Sárraga. Diputado, hay un tema muy sensible también. Tú atinadamente al principio de la entrevista comentabas nuestro peso ha tenido varios deslices ya en este año y evidentemente el precio del barril del petróleo, bueno, se desplomó. Al día de hoy no sabemos si los seguros contratados por el gobierno de Peña Nieto van a hacer frente a esta situación y lo que sí es un hecho es que se va a dejar de recibir dinero por concepto de petróleo. ¿Ustedes estarían de acuerdo en el presupuesto base cero o cómo piensan atacar este tema de la caída del precio del petróleo? Mira, es cierto que el precio del petróleo cayó, pero también es muy cierto que la producción de petróleo cayó. No ha tenido la capacidad el gobierno de la república de aprovechar las reformas a la constitución que se hicieron para potencializar Pemex y la industria energética. Ahora en México estamos produciendo menos barriles de petróleo que hace tres años y esto es preocupante porque entonces no solo se cae el precio sino también se cae la capacidad productiva y es por falta de inversión, es por falta de visión y es por falta de aprovechar las reformas estructurales. Por eso hemos dicho que al gobierno, al prigobierno, le quedaron grandes las reformas. ¿Cuál va a ser la posición que tomen en esta entrega del informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, ustedes como grupo parlamentario? Mira, Eduardo, nuestra posición va a ser muy crítica, va a ser constructiva, vamos a señalar, pero a la vez vamos a proponer, nosotros lo que sostenemos es que la situación del país es muy grave, pero si no hacemos algo de inmediato, se puede poner peor. Por lo que vamos a proponer para este próximo periodo legislativo, 43 iniciativas de ley en 6 ejes temáticos, las cuales no son limitativas a que pudieran agregarse otras, pero de manera concreta sí estamos impulsando la contrarreforma fiscal, el sistema nacional anticorrupción, la transparencia en el uso de recursos públicos del Congreso y del Poder Ejecutivo en nivel federal, estatal y municipal. Que haya transparencia a la hora de aprobar el presupuesto de egresos de la federación. Licenciado Marco Antonio Cortés Mendoza, 43 iniciativas, siente uno que es muchísima, ¿no? Mucho trabajo. Nos permitirías ir a un corte... Con mucho gusto.